Lunes sin carne hoy vamos a hacer un postre yo no soy postrero no es que no me guste tampoco soy así de comer postre mucho pero este bueno no hago mucho postre así que vamos a ir aprendiendo todo la música es de Gilberto Gil vamos a fugir se llama este tema vamos a escaparnos de allá así dice la canción mira si pudiéramos escapar a una praia ahí está vamos a fugir de este lugar baby bar porque estamos escuchando a Gilberto Gil porque esta receta la vi en el canal de youtube de Bella Gil que es la hija de Gilberto Gil gran cantante bahiano por si no saben deben saber no y su hija también nació en bahía es una chef extraordinaria hace cocina saludable consciente muy buena búsquenla Bella Gil bueno de ahí viene esta inspiración ella usó otras ustedes saben que yo siempre tengo que hacer mis trampas porque no tengo porque por ejemplo ella usó castaña de pará que se puede usar cayú pero yo estoy usando macadamia no es de macadamia porque porque no tengo castaña de pará esta no necesita hidratarse lo que si yo la obviamente le doy una lavadita acá vamos a hacer un juguito de maracuyá y le vamos a sacar las semillas a ese le va a encantar a Dayl mira mira voy a usar este cuchillo que es para pan realmente pero tendré que tomar porque la idea una de las cosas que más me gustó de esta receta que hace Bella Gil es que ella dice que va a usar la cáscara como si fuera la copa donde se va a servir que te parece la idea de comer hace una opinión aunque no seas postrero entonces acá este va a ser el pote donde se va a comer bueno eso no qué bajón este es mi camarógrafo como a él no le gusta la fruta ustedes se imaginan un vegetariano que no come fruta solamente le gusta ver entonces vamos a dejar esto así vamos a limpiar después por supuesto mira este grandote que parece una manzana el otro día les mostré en el instagram al lado si es grande si es más grande que una manzana usted no lo crea uy hay que cortar bien esto porque porque este va a ser el pote uy mira lo que es el maracuyá qué maravilla acá de nuestro nuestro patio de la casa gracias a mi amigo y hermano su cadeva que planta planta todo cuando él está por acá no hay semilla que se le escape porque él todo va a mandar así como algunos dicen al asador él manda todo a la tierra bueno así que voy a apurar un poco este trámite comar la idea es hacer un jugo de maracuyá normal y silvestre ustedes le pueden poner azúcar le vamos a poner nosotros un poco de caña de azúcar en realidad también le vamos a poner eso más tarde en lo que se viene bueno acá vos haces así mira le exprimí el jugo puro se le puede poner un chiqui de agua por ejemplo si te falta agua fumar le echas un poco de agua y ves un chorrito digamos como para liberar toda esta maravilla del jugo así que yo continúo con esto y después vamos a irnos a la licuadora les parece ok lo único que hice fue poner el jugo de maracuyá casi puro con poquitito de agua le puse macadamia ya saben que le pueden poner castaña de cayú nuez de opará le puso pelagil etcétera acá tengo más jugo por las dudas aceite de coco una cucharadita para dar un toque más saludable aún a esta situación vamos a poner la tapa de mi esto es como la otra vez que tuve que salir corriendo tipo batman no puedo creer que de nuevo tengo que hacer esto no, no, espera, espera, espera bueno ya sabe, ya volvió batman, acá está, mira esto va a ser así, es muy sencillo todavía no le puse nada azucarado voy a echar este resto de jugo puro, mirad lo que es el color ahí, fíjate Ananda uff, ¿te gusta el maracuyá Ananda? me encanta vamos a tomar porque con kumar elías no veníamos por buen puerto hoy va a tener todo caña de azúcar este va a ser su endulzante principal va de nuevo va de nuevo va de nuevo ¿el tapale? ¿eh? el tapale de Ananda se estaba todo ahí está ahí está bueno, ustedes se estarán preguntando esto ya está, esto es una crema usted se estará preguntando, ¿qué hace esto acá? bueno, esto sería como un jarabe que le vamos a poner encima así que vamos a continuar en la siguiente parte del video ¿está bien? en la siguiente, vamos a convertir esto en un jarabe todo yo lo vi de Belagile, ¿eh? así que cualquier cosa buena o mala no, mentira esto tiene que salir riquísimo entonces un poquito de agua más caña de azúcar para darle ese sabor dulzón esto esto va a ir encima otra vez del mousse esto ya es prácticamente el mousse Ananda ella le puso un una fruta seca creo que es un dátil lo que pasa es que dátil si encuentran, pueden poner se usa mucho el dátil en la comida vegana sobre todo para endulzar acá hay agar agar vamos a poner un poquitito de agar agar ¿qué es el agar agar? bueno, otro día les cuento con más detalles pero es como una gelatina hecha de algas porque las gelatinas tienen desechos animales entonces nosotros no queremos usar eso y usamos el agar agar y el otro día estuve viendo Ananda en un libro de Tenviú, Paraguay muy antiguo creo que es los años 50 como se hacía el dulce de batata y vos sabés que ahí hablaba del agar agar quiere decir que hay que buscar un poco como no investiguen mucho pero probablemente el agar agar sea tal vez anterior incluso a la gelatina más moderna que conocemos bueno, Anandita esto lo vamos a dejar acá que se cocine un poco porque es como un jarabe unos 3 minutos y después vamos a rellenar en estas tazas que le vamos a quitar toda la parte acá va a entrar el mousse encima del jarabe y vamos a poner a la heladera y después solamente comer de postre ¿te parece? ¿estamos? ¿estamos o no? si super, mira esta es la cáscara este es el mousse estoy usando esto para el lado pero puede ser cualquier cuchara obviamente mejor luego porque se queda muy en el fondo este era el más grande de todo así que no le vamos a exagerar acá viene el jarabe la calda como se dice en portugués miren que colores maravillosos y por supuesto esto va a ir a la gelatera mi querida Anandi mira que lindo ¿te gustó la pinta? tiene una pinta buenísima bueno entonces nada esto va a la heladera vamos a comer postre y después van a hacer las curadas Ananda y la hora de la prueba a ver que dice Daya vamos a probar está un poquito ácido está un poquito ácido entonces le falta más azúcar tal vez está rico recomendado ultra recomendado aquí está charán